¡Muy bueno! Se viene Rago, se viene Shoes, se acerca Gabi, mucho más, Pablo. ¡Qué tíos bellos! ¡Gente bella! ¡Qué tíos tan preciosos! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¡Qué lindo! ¡Cómo le va! ¡Octavo de final, señores! ¡Qué hermoso! Estamos en vivo, 22, 11, 8 grados la temperatura. Y hoy tenemos un muy lindo programa con dos periodistas deportivas que además son tan bonitas, tan buena gente, tan buena gente que las queremos, a pesar de que hablan de fútbol. ¡Con nosotros! ¡Luciana Ruiz, Cángel Arenas! ¡Hola! ¡Gracias! Yo sabía que Yu Salvo iba a decir, porque Dicen tiene como una cuestión personal con las mujeres. Espero que estuvo a una noche, todo el tiempo diciendo, no importa lo que digan, no importa lo que digan. No, 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 no. Sí me importa lo que digan. Perfecto. Las respeto mucho, para que hablen de un montón de cosas. Cuando hablemos de fútbol... Pero, ¿la onda hay que hablar en juego o hay que hablar en serio? Como usted quiera. No, no. No, dígame. En serio. Perfecto. Demuestre que sabe nada y que este no sabe nada. ¿Sabés cuál es el problema, Jules? Que el foco principal es el Mundial. Exactamente. Si no fuese el Mundial podríamos hablar de un montón de temas, pero todo está en grado esto. Vamos a hablar... La rompemos en todos los temas, ¿eh? Ya lo sé, lo sé. Y hoy tenemos un gran programa del Mundial, ¿eh? Les digo, vamos a hablar mucho del Mundial y, por supuesto, vamos a empezar con el tema del momento. Dígame, César. Claro, para arruinarlo todo vamos a hablar de la pochomanía. Porque además de mojar a Savera, la Bessi tiene mojada a la mitad de la Argentina. Vamos a ver los informes sobre lo que están haciendo los estragos, que están haciendo el más lindo de la selección, sin duda. ¡Gracias!